Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les voy a explicar cómo vender tus criptomonedas desde la aplicación de Binance paso a paso. Lo primero que deben hacer es registrarse en Binance y tener una cuenta. Recuerden que si aún no se han registrado pueden hacerlo con el enlace de la descripción de este video y estarán participando por un bono de 100 USDT en comisiones de trading luego de haber iniciado sesión y haber verificado su cuenta. Luego simplemente necesitas darle clic a Wallets. Recuerden que puedes ver tus wallets de fondos y de spot aquí en esta sección y también puedes seleccionar dependiendo de donde tengas guardado tus criptos desde donde la quieres vender. Si desde el mercado spot o desde los fondos. Luego vamos a clic en el inicio de Binance y vamos a seleccionar la opción P2P que es vender o comprar directamente persona a persona. Podemos ver las diferentes criptomonedas que están aquí disponibles para comprar y vender a través de tu moneda local. Así que si ves que hay una moneda que te favorezca más que otra simplemente tienes que darle a convertir y puedes intercambiar tus criptomonedas por una que tenga mejor precio para el intercambio. Por ejemplo, por ejemplo, cambiar BNB por USDT. Esta puede ser una muy buena opción para intercambiar tokens. Entonces en este caso vamos a poner el máximo de lo que tenemos en spot de BNB y lo intercambiamos. Los tokens que no se pueden convertir pueden estar a opción de spot trading, que es cuando se pueden cambiar o comprar y vender estas criptomonedas sin necesidad de hacer un intercambio o swap como lo hicimos ahorita. Simplemente vamos a mercados, seleccionamos el mercado spot y buscamos el par de la moneda que queremos. En este caso BNB por USDT y fíjense que podemos hacer el cambio a tiempo real. Vamos a seleccionar el monto total de nuestros BNB. Pero primero vamos a elegir la orden de mercado, que no vamos a tener ni pérdidas ni ganancias, simplemente vamos a vender nuestras criptomonedas al precio en el que está el mercado. Ponemos el 100% de nuestras cripto y le damos a la opción de vender. Y pues de esta manera se acreditan los USDT, como ven en este caso eran 0.0030 USDT. De la misma manera, ya teniendo también USDT, podemos ir al P2P y vender estos USDT a la mejor tasa. La diferencia de hacer el intercambio de convertir por el mercado spot es tratar de tener siempre la mejor oferta para cambiar nuestras criptomonedas. Luego en el mercado P2P simplemente tenemos que seleccionar el comprador, utilizar el cripto y nada, podemos vender nuestras criptos sin comisiones desde Binance. Si tienes algún comentario, déjalo abajo. Gracias.